No, si quieren ya pueden empezar. Y comenzamos esta final de dobles. Tenemos a... Finé con Liv contra Manzano y Clay. Vamos a desaparecer las cámaras. Cuento que en este momento no las vamos a necesitar. Tenemos mucho porcentaje por parte del equipo rojo. Vemos como termina con el primer stock de Manzano. Y Manzano no se queda atrás. Casi elimina a Mario. Pero vemos como se suele no ha salido por parte del equipo así tomando la ventaja. De 6 stocks a 4. Pero el equipo rojo no piensa quedarse atrás. Esa Bayoneta con 5-12% se ve muy peligrosa. Sin embargo está intentando campear de manera efectiva. Pero no es suficiente ya que Clay la termina de un Shoryuken. Muy rápido. Muy poco tiempo. Muy振anting. Muy rápido. Valejana. Y ahora es fürque último Kamele meló. ¡Gracias! 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 ¡Chicos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y bueno, regresando aquí con la Grand Final tenemos... ¡Gracias! ¡Está todo muy cerrado! ¡Nahila ha recibido las unes! Veamos si Liv puede voltear... Creemos que sí. Hemos visto que ha salido de situaciones muy difíciles. Vamos, vamos Liv. Usa todos sus antirugios de bruja. Excelente, Banker. Viste una derecha. Sin embargo, Bayonetta con la superioridad de esos grupos logra romper esta defensa. Cuidado con el Dash Attack. Un momento de concentración. Alta concentración. Veamos cómo puede hacer Rick. ¡Oh! El matazo. Y con eso se termina la Grand Final. Vaya que fue desafortunado poder empezar a castear hasta este momento. Sin embargo, este es el resultado. Un momento de concentración. Con el resultado 3-1. Favor de Klein y Manzano. ¿Vale? Si te ha dado una deuda. ¿Vale? 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 ¡Gracias!